Sobre las olas y el viento puedo ver tu reflejo Que disipa toda la oscuridad Me has amado en mi peor momento Cuando no tenía aliento y me hundía más y más Oh, eres tú, mi Jesús Yo camino sobre el agua Eres tú mi esperanza Tu promesa me sostiene Para siempre es tu amor y poder Tu poder Es tan grande Tu poder Te veo sobre el mar violento Y aunque el viento sopre fuerte Pero a mí Nadie me detendrá Puedo escuchar que dulcemente Tú me llamas por mi nombre Y ya no quiero No quiero volver atrás Yo correré A ti, Señor Oh, yo camino sobre el agua Eres tú mi esperanza Tu promesa me sostiene Para siempre es tu amor y poder Tu poder Es tan grande Tu poder Tu poder Tu poder Tu poder Es tan grande Tu poder Corro Corro A tus brazos Sobre el agua Que hoy se calva Solo por tu gracia Padre amado Mi pasado Te has llevado Yo camino Yo camino A tus brazos A tus brazos Sobre el agua Sobre el agua Que hoy se calva Solo por tu gracia Solo por tu gracia Padre amado Mi pasado Mi pasado Te has llevado Yo camino Camino Sobre el agua Eres tú Mi esperanza Tu promesa Me sostiene Para siempre Para siempre Es tu amor Y poder Tu poder Tu poder Es tan grande Tu poder Tu poder Tu poder Es tan grande Tu poder 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 Tu poder